Trato de ser buena pero no me sale La calle ya sabe quién es el que vale Entra me pida y entonces que no pare Entra me pida y entonces que no pare Trato de ser buena pero no me sale La calle ya sabe quién es el que vale Entra me pida y entonces que no pare Entra me pida y entonces que no pare Trato de ser buena pero no me sale La calle ya sabe quién es el que vale Échame a piar y tú es que no pares Échame a piar y tú es que no pares Estoy metido en el tanto que usted Un solote, mami, es más atrás que usted Si prosumen a su puta, no se alteren Si el día de mañana a mí me prefieren Perdido en los mambos y la vida del trap Luchando sin miedo a que pueda pasar La cosa está clara, no sé si me explico Si juego reviento, no puedo frenar Rindo con Sprite, primero tomar y después me llamar Rindo con Sprite, primero probar y después me llamar De noche a noche galute la luna No hay quien no soporte esta frase cruda Yo sin pasaporte me voy hasta Cuba desde sura No tengo una línea pura, tantos caras duras que no clavan una Si creen viola y se cagan oscuras Es una vida dura pero con locura Mi mente me ayuda y a veces me cura Pero flex, ando tranquilo mi neck Yo no la vivo de 10 Pero si que la pasó bien, gracias a ese tío No falta de comer, tampoco respect Si supieran un poco de todo lo que tuve que hacer Para tener este nivel lo conseguí solo y sin la ayuda de él Menos de aquel Hablan, hablan y no saben nada de mi vida Todo al menos de la pasada Tengo rimas guardadas en la mesada Tengo tanto para descargar mi pana Tráeme la lana y ese tinto en jarra Que estoy listo para llenar esta barra de vista La desvisto con una mirada Escuchando ese pistol y la mente flama No me hago drama si paso y me miran Me quedo callado, total ni capida Me quiero ayuda negra, estoy en la ruina Quiero coronar y ganarme la vida Estoy en la avenida con una bebida Escribo mis estribos con color lila Sentado en la esquina tomando una línea En un laberinto sin salida Trato, trato, trato Trato de ser bueno pero no me sale La calle ya sabe quién es el que vale Entrame a pidar y tú es que no pare Entrame a pidar y tú es que no pare Trato de ser bueno pero no me sale La calle ya sabe quién es el que vale Entrame a pidar y tú es que no pare Entrame a pidar y tú es que no pare Estoy metido no obstante que usted, todo usted Un solo tema a mí es más atrás que usted, todo usted Si presumen a su puta no se alteren Si el día de mañana que a mí me prefieren ya You satмер no obstante que usted, todo usted Subtitulado por Jnkoil Fortunado por Jnkoil Fortunado por Jnkoil Fortunado por Jnkoil Fortunado por Jnkoil